Con un fuerte aplauso a Santiago Cruz. Yo soy el DiCaprio de los Grammy latinos. ¿También ha cositas chéveres? No, sigue haciendo. Un momentito. No, pero ¿qué haces? No, pero digo es que no, no. Con Alejandro, salga acá, pues. No, pero vamos. Con un fuerte aplauso a... ¡Ventino! Yo no, pero era verdad. No, solo te lo rumbeaste, no es de que te lo hagas. Es que así, quitado, quitado. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! Se durmió en los Grammy latinos. Y es verdad que te despetó Natalia Lafourca. Vea este huevón, ganó. Señoras y señores, por favor reciban al símbolo patrio, ¡Adriana Lucía! ¿Le cantaste escalón a los 11 años? Sí, imagínate, yo no, es que... No, ¿qué sos tú? No, y escalón... No, es como si a mí me hubieran dicho a los 11 años, cuéntale un chiste a Lucho Navarro. Yo, no, me cago. No, ya, no. ¿Tú cómo te enamoras a los 14? Porque yo era una hueva de esa edad. O sea, yo enamorado, la canción conmigo habría sido terrible. No, yo aprendí a fingir muy temprano. No, yo sí negocio,